Hola, muy buenos días y un abrazo de bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana. Estamos al ritmo de la mañana y vamos de 10 a 11 en vivo y en directo. Por eso los invitamos a que hagan parte de nuestro programa y se conecten con nosotros a través de nuestra línea telefónica 548 47 41, además porque hoy tenemos un regalito especial para quienes se comuniquen. Bueno, recuerden que hacemos parte de la red Oriente TV, tenemos varios municipios donde nuestro programa se retransmite y por eso queremos darle también un saludo muy especial a esas personas que hacen parte de nuestro territorio de este hermosísimo Oriente Antioqueño. Tenemos en diferido también en el municipio de Marinilla este programa en algunos otros momentos, otros espacios para que quien no se puede comunicar a esta hora de la mañana o puede ver el programa, pues obviamente tenga la oportunidad en otra hora ya en la nochecita. Tenemos canal de YouTube, si ustedes quieren ver nuestros programas ahí están todos montaditos, pues chévere porque siempre traemos gente importante, gente que hace cosas lindas por esta región y hay unos emprendimientos tenemos música, tenemos arte, tenemos personas muy bonitas que vienen y siempre todos los martes nos acompañan aquí de 10 a 11 de la mañana. Estuvimos de celebración este fin de semana porque estábamos de amor y amistad, la pasé bien, la pasé rico, aunque un poco pasado por lluvia, pero bueno, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Lady, ¿qué tal te fue en este fin de semana de amor y amistad? Buenos días Gladys, muy bien, muy contenta, disfrutando mucho con mi hijo, mi fin de semana de amor y amistad y bueno, qué mejor que estar con él y tú lo dijiste un fin de semana pasado por muchísima lluvia, pero delicioso, dormir es uno de los placeres también que los seres humanos tenemos y ese es uno de los que mi hijo y yo compartimos este fin de semana. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado, como dice Gladys, que hayan compartido con las personas especiales, pero siempre quede la premisa, no solamente en las fechas especiales se saluda, se celebra, se conmemora o se reconoce al otro, todos los días hay que hacerlo, todos los días es importante decirle al otro feliz día, darle una felicitación, permitirle que sonría, porque bueno, no solamente en esas fechas se debe recordar cuánto se ama o cuánto se quiere a las demás personas. Como Gladys lo dijo, hoy tendremos muchísimas sorpresas, hoy tendremos Alianza Austroalemana, es un espacio académico muy importante que está ubicado acá en el municipio de Marín y ya quienes nos vienen a contar un poquito acerca de esa propuesta educativa que tienen y bueno, qué mejor que ellos para contarnos acerca de la metodología, de los componentes, pero además de esas posibilidades que tenemos todas las personas para salir del país. Y no porque nos queramos ir y dejar a Colombia, no, porque también es momento de emprender, de soñar, de hacer otras cosas y bueno, de buscar también otros horizontes y retornar también a nuestro municipio, a nuestra Colombia, a traer pues todo lo que podamos aprender. Además, Gladys, porque es súper importante una segunda lengua, casi siempre digamos que ya este mundo está interconectado y es fundamental poder decir que tenemos interacción, incluso por las redes sociales, con personas de otros países y a veces ese bloqueo por el tema del idioma, pues es, o cuando quieres leer un texto importante que está en otro idioma, también creo que es fundamental. Hoy es casi que una necesidad, Gladys, tener esa segunda lengua, es también quebramos un poco más la mente, que nos abramos a conocer nuevas culturas y yo creo que eso es también un poco de lo que vamos a hablar. Pero ahorita vamos a conocer quiénes van a ser nuestros invitados, recuerden Alianza Austroalemana, quienes van a estar acá y bueno, quienes también, para que se comuniquen, 548-4741, para que les pregunten acerca de la propuesta educativa que tienen y bueno, ahorita vamos a conocer también unas, quizás unas sorpresitas que ellos nos tienen para todos. Nos vamos entonces a nuestra sección de salud con el doctor Juan Álvaro, que nos trae unos consejitos importantes acerca de la hipertensión. Ya regresamos. Hola, buenos días, estamos en Al Ritmo de la Mañana, el nombre mío es Juan Álvaro Núñez y hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el hallazgo de las cifras de presión elevadas. ¿Cuál es el valor normal de la presión? Normalmente hay dos cifras, la sistólica y la diastólica. La primera es 120 y la segunda 80. A la de arriba le podemos sumar o restar 20 y a la segunda le podemos aumentar o bajar 10. O sea que entre 140 y 90 sería la presión arterial normal. De ahí para abajo son cifras normales. La hipertensión arterial es una de las patologías más frecuentes en nuestra consulta y es una de las principales causas de enfermedad crónica. Y la otra es que también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como los infartos y los famosos derrames cerebrales o las enfermedades cerebrales. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Lo ideal es que las tomas de presión arterial sean realizadas por un personal profesional. Sea médico o enfermera que tengan entrenamiento en la toma de presión. No se recomienda las tomas seriadas de presión. Para eso ya tenemos un método mejor que se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Cuáles son las principales causas de hipertensión arterial? El ser mayor de 50 años, la raza negra, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, las enfermedades o las patologías que comprometen los lípidos, la diabetes y otras enfermedades que pueden llevarnos a hipertensión arterial, como son las enfermedades renales. Lo más importante es diagnosticar a tiempo y hacer un tratamiento efectivo. El principal tratamiento es cambiar los estilos de vida, hacer ejercicio, una alimentación sana y lo principal, bajar de peso. Si con estas medidas no se está controlando, lo mejor es empezar un tratamiento con medicamentos antihipertensivos, porque con eso vamos a prevenir muchas complicaciones. Recuerden que les habló Juan Álvaro Núñez, estamos al ritmo de la mañana y nos vemos en una próxima ocasión. Me pueden contactar en el 310-462-874 o en el Hospital San Juan de Dios de Marinilla. Muchas gracias. Bueno y recuerden que en el Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC ustedes tienen todo para verse y sentirse muy bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntranos en la calle San José, número 3380, en el segundo piso, muy cerca a la Escuela Azul. Recuerden, Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC. Bueno Gladys, ya tenemos en el set dos de las primeras invitadas que vamos a tener el día de hoy y quienes nos van a contar un poquito acerca de esta propuesta que se tiene. Ya saben que estamos con personas de Alianza Austroalemana, están ubicados acá en el municipio de Marinilla y ellas son Raquel Echeverri Saavedra, directora comercial y cofundadora también de la Alianza y estamos con la profesora Ulrike Hautman que es licenciada en pedagogía preescolar, licenciada en docencia de alemán como lengua extranjera y lleva más de 15 años trabajando en el área de formación de jóvenes y de personas adultas en este idioma tan bonito que es el alemán y que ya luego ella nos irá a contar. Pero bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros y bueno Raquel, cuéntanos un poco de cómo nace esta propuesta de la Alianza Austroalemana. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, gracias por la invitación que nos hicieron, de verdad estamos muy contentos de estar aquí. Sí, bueno, Alianza Austroalemana nace con el fundador, el señor Juan Herrera Jiménez, él viajó hace mucho tiempo, cuando era muy joven a Alemania, Austria, bueno, él hizo pues comunidad europea. Resulta que se fue y se dio cuenta que hombre, pues allá la vida es totalmente diferente, hay un ambiente muy seguro, las carreras que dan allá son muy buenas, pero si no se sabe el alemán, pues uno pierde mucho, ¿cierto? Entonces, ya llegando él a Colombia, se dio cuenta, pues allá se estrelló un poquitico, porque pues allá nadie habla español, escasamente pues inglés sí, pero la lengua materna es el alemán, lo que es Suiza, Austria y Alemania. Entonces él dijo, no, pues aquí lo que voy a hacer es ya llegando a Colombia, puso lo piezo de la tierra y dijo, bueno, yo voy a tener que hacer algo porque yo ya aprendí el alemán, se dio muchos golpes, ¿cierto? Porque no existían academias como las que hoy en día existen y dijo, voy a montar mi academia, una academia especial donde le vamos a dar la mano a todos los colombianos que quieran realmente aprender este lindo idioma para que puedan surgir, porque gracias a este idioma se pueden conseguir muchas becas, ¿cierto? Entonces él dijo, no, pues vamos a hacerlo poquito a poco con el Centro Cultural Austríaco, empezamos ahí, eso fue en Medellín hace ya ocho años, y desde aquí el cónsul austríaco le dio la mano, incluso nos donó una biblioteca, ese señor estaba feliz porque dijo, no, pues van a hablar en mi idioma, van a enseñar mi idioma y vienen para acá, excelente. ¿Cierto? ¿Cierto el apoyo? Sí, total. Bueno, pero espérame Raquel ahí porque tenemos un saludo incluso de él, él es, como tú lo dijiste, él es Juan Pablo, él se enamoró del idioma, empezó a trabajarlo, bueno, empezó a estudiarlo, Juan Pablo Herrera, fundador de la Academia de Alianza Austro-Alemana, él allá estaba en otro horario obviamente, pero entonces vamos a escuchar el mensajito o el saludo que él nos tiene a todos nosotros. Muy buenas noches queridos televidentes, mi nombre es Juan Herrera Jiménez, les estoy hablando desde la ciudad de Viena, a verles cuento, soy el fundador del Centro Cultural Austriaco, una institución con más de 8 años de experiencia en la enseñanza del idioma alemán y la Alianza Austro-Alemana ahora en el Oriente, nosotros contamos con un personal calificado de idioma alemán estándar y los invitamos para que conozcan nuestra institución, nuestro personal y nuestra metodología. Ya pues como les conté tendremos una experiencia muy grande y me gustaría que todos ustedes que tienen esta oportunidad que es única de estudiar en el exterior, en Alemania, Austria, pues la aprovechen. Un saludo muy especial, un abrazo. Bueno, Gladys, ahí tuvimos el saludo de él y bueno, gracias a él también por haber de cierta manera fundado o permitido que muchas personas hoy nos acerquemos a este instituto. Raquel, ¿cómo llegan a Marinilla? ¿Por qué a Marinilla? ¿Qué los motiva a sentarse en este municipio del Oriente Antioqueño? Bueno, desde que estaba creado el Centro Cultural Austriaco en Medellín, muchas personas nos decían, hombre, ¿y los del Oriente qué? ¿Y nosotros qué? A mucha gente le costaba mucho trabajo porque de pronto con sus labores, ¿cierto? O el estudio muy largo universitario, bajar hasta Medellín, volver, en fin. Entonces, ya como dice el dicho, tanto alcántara al agua hasta que al fin les hicimos caso, aquí estamos. Entonces, lo que no sabíamos al principio era, bueno, Río Negro, Cuarne, Marinilla, ¿qué hacemos? Nos llamó mucho la atención, yo soy muy musical, ¿sí? Entonces, yo dije, no, pues, Marinilla sé que tiene excelentes compositores y gente que, pues, es muy histriónica en la parte musical y es gente que está buscando becas también para irse porque, obviamente, Austria es un país muy de óperas, de filarmónicas, de todo, ¿cierto? Entonces, dijimos Marinilla, escogimos Marinilla. ¡Oh, es súper rico! Bueno, pero también tenemos a Unrey Habmann. Bueno, un poco complicado ese nombre, pero bueno, bienvenida al Ritmo de la Mañana. Muchas gracias. Bueno, qué rico que nos cuentes un poco por qué deberíamos escoger la Alianza para estudiar alemán, por ejemplo. El idioma alemán, pues, lo que hacemos en la Alianza serían unos factores muy importantes. Aprender un idioma no solamente es el idioma, la gramática, el léxico, sino también es cómo se mueve en esa cultura. También incluimos estrategias de aprendizaje porque muchas veces uno cree, no, yo necesito mucho talento para algo tan difícil, supuestamente, como el alemán. Pero no, lo que se necesita es estrategia, ganas de estudiar, disciplina y saber moverse en esa cultura. Todos esos aspectos los reunimos en la Alianza. Yo creo que hay una ventaja muy grande y es que tú tienes ya, tienes el método de la enseñanza y eso hace que sea bastante importante y que el aprender sea, de pronto, un poco más fácil, ¿cierto? Pero, precisamente, en eso, ¿cuáles serían esos componentes en el aprendizaje? Tú nos mencionas tanto en el tema cultural y en el tema del idioma, pero ¿cuáles son como esos otros componentes o que tú desarrollas en tu metodología para que las personas podamos aprender una segunda lengua? Yo, por ejemplo, no sé una segunda lengua y, pues, estaría, obviamente, muy interesada en hacerlo. Además, porque uno cree que el alemán es un poco complejo, un poco complicado, al menos esa es como la idea que tenemos acá, o sea, la percepción. Entonces, en esa medida, ¿cómo son esas metodologías también? Lo que hacemos, lo que siempre hace parte de un idioma, tomar un idioma, son cuatro competencias en cualquier idioma y tratamos de hablar, escuchar, leer y escribir. También, fuera de la introducción, que se hace a veces de forma lúdica, a veces como se presenta, pues, el tema, tratamos de reforzarlo con actividades, con textos auténticos, a veces con música, o sea, cambia mucho. Lo que también tiene mucho que ver es el sentido táctil, a veces es mucho más fácil tocar las palabras que leer una instrucción bastante complicada, cómo funciona un punto gramatical, por ejemplo. Bueno, y, por ejemplo, a ver, hay una diferencia grande, o sea, ¿cuál es estructuralmente, diría uno, cuál es la diferencia grande entre dos idiomas tan distintos, ¿cierto? Entre el castellano y el alemán. Pues, esas diferencias, o dónde también se pueden encontrar y nos pueden facilitar el tema del aprendizaje. Pues, el español, aunque no lo crean, es un idioma demasiado complejo. No, ustedes tienen tiempos que yo no tengo. Por ejemplo, para mí, este es un error muy común de un alemán hablante, si yo estaría en Marinilla, hablaría español, pero no es estaría, es estuviera, ¿no? Eso es un tiempo que no tenemos en alemán. Entonces, el alemán tiene menos tiempos, no es tan complejo acerca de los tiempos, tiene muchas palabras compuestas, lo que facilita mucho el aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno dice el escritorio, aquí, pues, escritor, escritorio, punto, si no sabe, te malas. En alemán no, es una mesa para escribir, o sea, tiene mucha lógica. Ah, ok, es una composición diferente. Decíamos ahorita, un poco antes de entrar, que tenemos una cantidad de combinaciones, de sinónimos, y una misma cosa la podemos nombrar de muchísimas formas. Bueno, ¿qué tú dirías con relación, tú que estudias el alemán, qué es tu lengua, pero que también estudiaste el inglés, ¿por qué estudiar alemán? ¿Qué hace que uno se enamore del alemán? El alemán tiene, el amor en el alemán viene bastante tarde, creo yo. En principio, el alemán es un idioma práctico, práctico, abre muchas puertas, dependiendo, pues, del propósito del viaje. Y, bueno, ya después, ya uno va cogiendo, pues, el amor con las palabras, uno descubre, pues, la facilidad de palabras, y ya cuando uno aprende, pues, como entiende ya una canción, una letra, una canción, que es como terminando a los cuatro, cinco meses, que uno empieza como a entender a palabras, es una sensación muy buena en un idioma. Es importante, Leidy, porque mira lo que ellas decían, o sea, hay una gran oportunidad, sobre todo en el tema, por ejemplo, del estudio para formarse. Tenemos aquí en Marinilla, y en Oriente Antioqueño, personas muy, a ver, muy enamoradas de la formación académica, ¿cierto? Y que de pronto, en algún momento, quisieran viajar a ese tipo de países, donde, obviamente, hay una oferta en el tema del estudio y la formación muy importante, y ahí, pues, el idioma es fundamental, ¿cierto? Si nos llevamos el idioma, digamos, un poco más incorporado desde acá, se vuelve muy complejo poder llegar allá, ¿cierto? Y hacer como ese ejercicio, poder interactuar con las personas. Cuando uno sale, se da cuenta de que eso es, o sea, eso es un choque como contra la cultura muy complejo. Pero en esa medida, ustedes tienen algunos niveles de estudio, por ejemplo, para el tema alemán, ¿cómo funciona ese proceso dentro de la academia? Hay una cosa que rige todo el estudio de un idioma, que es el marco común europeo de las lenguas. Y en eso se conocen varios niveles. Por ejemplo, está la 1, que sirve para irse de au pair, que es como lo básico, hablando de mí, de mi persona, no más, en palabras muy simples, siempre cuando le hablan uno directamente. El A2 ya es como ya puede justificar un poquito, puede hablar de mi mamá, por ejemplo, ya se amplía un poquito el círculo de acción. Ya el P1, el gran tema del P1 es justificar por qué hago algo, pero ya en palabras más sofisticadas, por ejemplo, por decir algo, por lo tanto, cosas así, ya es una expresión más elegante. Y ya el P2 para entrar a una universidad y también ya en parte el C1, que ya es casi nivel nativo. C2 es un nivel ya, pues, perfecto, perfecto de una persona que estudió, o sea, un doctorado de lingüística en la propia, el propio idioma, por decir algo. O sea, que entonces, definitivamente cuando uno decide para tomar la decisión de estudiar alemán o, bueno, cualquier idioma, debe haber también un propósito inicial, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiero? ¿para qué lo quiero aprender, cierto? Entonces, de eso depende también los niveles en los que ustedes, obviamente, y todos los ofrecen en alianza, todos los niveles están ahí en alianza. Sí, se puede, sí, se puede abrir un curso. En el momento tenemos un curso P1 y un curso A2. Estamos próximos a abrir un A1. Qué bien, esa es también la invitación en este momento para que las personas que de pronto nos están viendo y estén interesados en empezar A1 para ir a conocer, para fogearse, por decirlo de alguna manera, uno en ese país o en esa zona de este gran mundo en el que nos encontramos, pues bueno, esa es una oportunidad. Bueno, hay una cosa y es, hay la posibilidad de acceder a becas, de llegar allá a estudiar o de llegar a, bueno, a trabajar, no sé, pero hay unos exámenes que se realizan. ¿Cómo se preparan para ese tipo de exámenes y para qué básicamente los hacemos? Esos exámenes también son dirigidos por el marco común europeo. También existen los mismos exámenes para el español, para el idioma, que sea. Esos exámenes se pueden preparar con nosotros, yo soy licenciada para tomar esos exámenes, cada rato viajo a Bogotá, que es el único centro pues donde trajo yo. También preparábamos aquí para cualquier otro examen del Instituto Goethe, por ejemplo, o sea, es una preparación bastante compleja, porque hacer un curso es una cosa, saber pasar un examen, tener las estrategias, que me preguntan cómo se califica, eso ya es otra cosa también. ¿Y los exámenes son escritos o también hay...? Verbal. Verbal, oral. Hay de todo. Tienen que hablar, tienen que escribir, escuchar y leer. O sea, las cuatro competencias. Claro, obviamente, varía según el nivel, o sea, el A1 es algo bastante básico, es como un diálogo de venta, por ejemplo. Y casi siempre, o uno diría, para poder acceder a becas, por ejemplo, de estudio allá, necesariamente hay que pasar el examen. Sí, el mínimo como para adquirir a cualquier beca sería como el A2. O sea, que hay que seguir estudiando. Bueno, Raquel, la Academia Alianza Austro-Alemania, ¿qué le está ofreciendo o qué estamos ofreciendo en este momento? Ustedes ya llevan cuánto acá en Marinilla. Sí, llevamos un año felizmente y también agradeciéndole al alcalde de Marinilla que se puso muy contento cuando ya llegamos acá, pues por lo mismo y tanto de la música y todo esto. Y estamos ofreciendo muchas cosas interesantes en cuanto al idioma alemán y el idioma inglés también, que después iremos hablando de eso. Y ahorita vamos a hablar un poco más de... Pero enfocados en el alemán, sí, claro, ya estamos, vamos a arrancar, estamos próximos a iniciar el A1, ¿cierto? Que ya es a finales de septiembre que lo vamos a realizar. Entonces, para las personas que de pronto quieren experimentar otro idioma, pues aparte del inglés, no es difícil, ningún idioma es fácil ni difícil. Es lo que decía la profesora Uli. Simplemente es que usted quiera, porque cuando no le gusta algo o quiere lograr algo, ¿cierto? ¿A quién no le va a gustar una beca? Pues, todo pago y ahorrar, que mis papás no tengan que pagar una cantidad de millones y millones porque me la van a obsequiar con solo saber el A2 de alemán, es decir, el básico. Entonces, están abiertas ya las inscripciones. Vamos a tener unos descuentos muy especiales para todas las personas que obviamente nos estén llamando en este momento. Y, pues, bueno, los esperamos antes de que se acabe este mes, eso sí, por favor. Claro, así es. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al idioma? No sabe que de todas maneras, Raquel y a la profesora también, todos requieren la vida, pues un poco de disciplina, ¿cierto? Mucha. Mucha, un poco, mucha, es lo que me cae todos los días y más para estudiar mi idioma. Más o menos, ¿cuánto, digamos, cuánto tiempo requiere una persona, siquiera diario, pues, para decir, me siento y estudio? Bueno, hablo de mi perspectiva y después la profesora de la derecha, ¿cierto? Porque es la perspectiva, yo también soy estudiante de alemán, obviamente. Bueno, en primer lugar no es estudiar, es aprender un idioma, porque, a ver, uno cuando va a estudiar, aprendes para una nota y después de la localificación se me olvidó todo. No, la idea es aprenderlo porque hay que socializar cuando uno vaya al extranjero, ¿cierto? Entonces, la idea en este momento es, diariamente es bueno aprenderse cinco palabras, cinco palabras en alemán, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿cierto? Entonces, cinco palabras diarias, pues, imagínate a la semana cuántas tenemos ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un idioma es clave cuando tú te sabes mucho vocabulario, el vocabulario es clave, ¿cierto? Porque de pronto a uno le hablan en un idioma, uno dice, bueno, yo sé tantas palabras que dijeron en esa frase, o sea, que me están hablando de una invitación, por ejemplo, ¿cierto? No, me están hablando acá de que me van a invitar a un restaurante. Se hace la asociación. Hay una asociación porque hay algo que se llama mnemotecnia y es muy importante mencionar que esta mnemotecnia se aplica en todos los idiomas, ¿qué es? Lo básico, viendo, escuchando y repitiendo. Porque cuando nosotros aprendimos el español, ¿cómo lo aprendimos? Con nuestros papás, ¿cierto? ¿Cómo fue? O sea, nosotros lo escribíamos. No, y es que con los niños, ¿cómo pasa también? Ellos se graban algo, pero porque todo el tiempo estamos ahí, 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 entonces... Repitiendo las palabras. Entonces, es normal que en alemán uno diga, vamos a venir al español, ¿cierto? Yo no cabí. Pues uno que le dice, no, yo no ocupe. Pero, ah, pero el cabí, bueno, pero me entendió mi papá y los que yo quería. Ahí vamos progresando, pero esa es la idea y todos pasamos por ahí. Entonces, no hay idioma difícil, pues así, no, ni fácil. Todo es disciplina y con estos tips que yo les estoy dando, pues vamos a salir adelante, ¿cierto? Porque lo otro ya es asistir a las clases. Obviamente hay que hacerlo, ¿cierto? Profe Ulrike, por ejemplo, en ese, ¿cuál es la intensidad entonces horaria que ustedes tienen? Y tú, desde tu perspectiva, obviamente, como docente, ¿cuál es la recomendación para quienes decidimos estudiar el idioma alemán en este caso? Pues en ese momento los cursos son de seis a nueve de la noche en ese espacio para que sea accesible para las personas que trabajan, que tienen estudios durante el día, ¿no? Para, acerca del estudio en la casa, como media hora, y es muy, muy importante, yo ampliaría lo que dijo Raquel, no solamente son las palabras, sino la conexión de las palabras. Oh, ok. Porque, por ejemplo, si yo sé que la palabra comida, yo no puedo decir la comida, bueno, listo, sé que tiene que haber algo que ver con comer, pero no puedo decir, he comida una empanada. O sea, hay que saber usar las palabras, hay que escribir, escuchar, escuchar música. O sea, eso es una aprendizaje muy compleja. Eso le iba a preguntar, profesora. Porque es que a veces en la estrategia también, uno a veces escucha música en el idioma que uno quiere aprender y digamos que eso facilita mucho. De alguna manera, eso también sería una forma pedagógica. Eso es educar el oído. Y, obviamente, por eso, como aquí son tan musicales, es una ventajota para los marinillos. Y les lleno como ni cantantes. No, no. Mi amor, eso se lleva a la genética. No, porque si a ti te gusta, yo te puedo dar a ti artistas, artistas que cantan solo en alemán y son súper bacanos. Allá también existe el Bon Jovi, allá también existe el Camilo Sesto. No se preocupen que todo hay para que puedan aprender más fácil. Además, qué rico poder uno interactuar con otra cultura. Eso es muy maravilloso. O sea, se abre un montón de posibilidades, ¿cierto? Conocer la gastronomía, la cultura, no sé, parte de lo que hacen los alemanes y, bueno, toda esa región tan bonita y tan desarrollada. Y, bueno, el tema también musical, que a veces, ahí es donde más nos conectamos a veces con otras esferas del mundo. Distintas. Entonces, ya como para ir cerrando esta primera parte del programa, donde la intención era darle este valor tan fuerte al tema del alemán y que quizás en el oriente yo diría que son pioneros, ¿cierto? Son pioneros y que, bueno, todas las personas también, como lo dijimos al inicio, de la red Oriente TV que nos están viendo, desde Guarnas, Río Negro, El Retiro, todos esos otros municipios para que se conecten con ustedes. Entonces, profe, no sé, unas palabras en alemán para que la gente también se motive un poco, pues así no entendamos. Y después las traduces, ¿o sí? No, la traduce a ustedes. Después. Pero como invitando también que la gente diga, ¡eh, qué chévere! Porque a veces uno, al escuchar a la otra persona hablar en otro idioma, eso es una de las cosas que más motiva, que, ¡eh, yo quiero! Yo quiero hacerlo. Y por otro, y ya como para terminar también y cerrar, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que tú nos invitarías a ir allá y conocer de esos lugares que tú dirías, ¡vea! Tienes que ir recomendado. Bueno, guten tag, mein name ist Ulrike, ich komme aus Österreich, ich wohne in Marinilla. Ich bin keine medizinerin, ich bin deutschlehrerin. Wenn sie nach Österreich kommen, Wien, Salzburg, Berlin, das ist super. Yo entendí que nos dijo que se llamaba, nos dio como le llamaba, que estaba en Marinilla, pero ¡bam! No más. ¿Algo entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, vea que no es tan complicado. No es complicado. A veces es concentración, es poner los sentidos en función. Profesora, ¿qué nos traduce, por favor? Bueno, que nos traduzca Raquel, pues. Lo que yo he aprendido, ¿no? Bueno, es que ella se llama Uli, que ella, pues, vive Marinilla, que ella es profesora de, pues, del idioma alemán, especializada, y algo de Medellín sí se me escapa, pero es por memoria más, no dijiste nada, entonces... Hasta ahí. Bueno, ahí vas aprendiendo bien. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, qué rico, qué rico haberla tenido acá, que estuviera, pues, acá acompañándonos en el programa, y, bueno, que nos contara un poquito acerca de esa experiencia, y, bueno, hay una cosa bastante importante, y es que el conocimiento nos improvisa, y ya son muchísimos años en los que estás, y que, bueno, que le estás también brindando a Alianza Austroalemana una... Yo creo que un valor agregado. Así que, entonces, muchísimas gracias por haber sido parte del programa. No, y además también, qué rico, Leidy, que una propuesta como esta esté asentada en nuestro territorio, ¿cierto? Es una gran oportunidad para las personas. Recuérdense que aprender un segundo idioma abre muchas posibilidades, muchas puertas, y que ellos estén acá, ¿cierto? Como un punto también estratégico, pues, donde pueden llegar muchas personas del Oriente Antioqueño, pues, también es una gran oportunidad, y gracias por haber elegido también nuestro municipio para sentarse aquí y desarrollar como toda esa propuesta de idioma. Así es. Muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces a un corte de comerciales, ya regresamos y vamos a conocer también esa otra propuesta, porque no solamente es el alemán, sino también por esa necesidad que el contexto les está exigiendo a Alianza Austroalemana, que también tienen otra oferta académica, educativa y de aprendizaje de otro idioma como el inglés, entonces no se despeguen de nosotros, ya regresamos. Más salud, siempre cuidamos de ti, más salud, creamos sonrisas para ti, nuestro compromiso social, cuidar de tu bienestar, comprometidos con tu salud oral e integral. Más salud, estamos ubicados en la carrera 31, número 2436, sector La Dalia, teléfono 548-7363, Marinilla, Antioquia. Más salud, siempre cuidamos de ti, más salud, cuida de mí. Legumbrería y Frutería María José, encuéntranos en la carrera 31, número 22A 55, en Marinilla, diagonal a la Iglesia de La Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio 569-2695. Angels Ney Spa, un lugar creado para complacerte y brindarte la mejor atención en belleza, el cuidado de la piel, el cabello, las uñas y todo lo relacionado con la armonía del cuerpo. Estamos prestando un servicio con productos de la más alta tecnología, pestañas pelo a pelo, micropigmentación, asesoría en cambio de imagen, uñas en acrílico, maquillaje de uñas y cepillados semipermanentes. Estamos ubicados frente a los taxis de Marinilla. Nuestros teléfonos 569-0425-301-201-7548. Bueno y recuerden que les tenemos una invitación muy bonita, cada ocho días es apoyar al Centro de Desarrollo Infantil San José, que está ubicado en los barrios Los Sauces. Allí tienen la atención de 30 niños, hijos de madres, cabeza de familia y que bueno, lo que buscan ellos es que todo el tiempo estemos apoyándolos con implementos para la cocina, implementos didácticos, implementos lúdicos, todo lo que podamos hacer para que ellos tengan una atención integral, educativa y obviamente formativa también. Recuerden entonces Centro de Desarrollo Infantil San José, que está ubicado en el barrio Los Sauces y que acá en el canal comunitario de Marinilla nos estamos vinculando para apoyarlos y obviamente brindarles pues una mejor atención a estos chiquitines. Entonces les pedimos a todas las personas que quieran donar algo para que entonces lo traigan acá al canal comunitario y bueno, podamos ayudarlos también a ellos, Gladys. Claro que sí, muy bien. Bueno y tenemos también nuevamente, siguiendo con esta conversación tan importante sobre la propuesta que nos trae pues de idiomas, tenemos a la profesora de inglés del Instituto Austro-Alemán. Ella es Carla López, profesora bienvenida también al set de Salamismo de la Mañana. Y les cuento pues que es una mujer también muy formada ya pues en el área de inglés, ella es de Salamina Caldas, tiene que ver algo también con esta región, pero estudió en inglés en el Colombo Americano de Manizales, además ella estudió pedagogía en la Universidad Área Andina, tiene imagínense 16 años Lady enseñando el inglés. Estas mujeres se dan la mano. Por Dios. Y además es intérprete de los extranjeros cuando de pronto necesitan, cuando vienen aquí al territorio nuestro. Así que Carla, bienvenida, muchísimas gracias y bueno por estar al ritmo de la mañana. Muchas gracias por la invitación, gracias. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esa también pues como es importancia de estudiar un segundo idioma y en este caso bueno estudiar el inglés. Bueno, es demasiado importante, tan importante que ya no te están dando un título universitario sin tener un conocimiento de inglés, pues así sea en un nivel básico, intermedio o avanzado, tienes que tener un certificado de que sabes inglés. Entonces, bien sea una carrera, perdón, una carrera universitaria o una tecnología o una carrera técnica, necesitas saber inglés. Tienes toda la razón y yo lo vivo en carne propia, Lady. Tengo que ver cinco niveles de inglés y si no los veo o sí o sí, pues no me gradúas. Y es la universidad supremamente exigente con eso. Además, porque el idioma inglés digamos que es un idioma universal, que incluso, o sea, si tú sales con el inglés por fuera, te vas a defender. O sea, definitivamente en cualquier lado se defiende uno. Bueno, y en esa medida, Carla, cuéntanos un poco acerca de la metodología de enseñanza que el instituto tiene para esta segunda lengua. Bueno, la metodología que se trabaja en la Alianza Austro-Alemana es una metodología práctica, de modo que el inglés que se aprende sea un inglés que lo puedes usar cuando se viaja, cuando tienes contacto con personas nativas, no solamente para entenderlo en un texto o para entender una canción, sino que puedas utilizarlo para lo que necesitas. Si es para viajar, que uno pueda defenderse en el aeropuerto para preguntar, para pedir instrucciones, ir a pedir alimentos, horarios de vuelos o de un tren o de un transporte, conocer personas, interactuar. Es muy importante. Pues yo que ya he tenido la oportunidad de viajar, la herramienta clave y con lo que me pude defender y me salvó la vida, pues fue tener el inglés. Porque es muy difícil uno encontrar una persona, en un aeropuerto o en una estación de metro, que hable el idioma de uno es casi imposible, se toca con inglés y es una herramienta importantísima. Volviendo pues a lo de la metodología, se hace con grupos muy pequeños, son máximo 10 estudiantes, se trabaja de forma didáctica, lúdica, a través de música o juegos de karaoke, la interacción de los alumnos con el profesor, se trabajan mucho los temas cotidianos. O del tema específico, digamos, tenemos un estudiante que estudia medicina o estudia administración, pues los ejercicios se hacen enfocados un poquito en esa parte para que aprendan cómo a desenvolverse en la carrera que están haciendo. Bueno, Raquel, ¿de dónde, por qué nace la necesidad? Ustedes llegan acá con el alemán solamente, y bueno, ¿qué les hace que ustedes empiecen a incursionar, por ejemplo, en este caso, con este otro segundo idioma? Claro, mira, lo que pasa es que como hay personas que ya venían de pronto con unos pinitos de inglés y les exigen, como dice Gladys, cinco niveles, ¿cierto? Entonces, si ya tienen dos niveles de inglés, pues, hombres, continuemos con el inglés y lo vamos a perfeccionar. Ahora, hay varios estudiantes allá que están haciendo inglés y también alemán. Yo soy un vivo ejemplo. Entonces, la idea es que ya también nos estaban pidiendo a gritos, no solamente el alemán, dijeron muy bueno, pero también el inglés es importante. Entonces, si tardamos un poquito en madurar, la idea del inglés fue porque no encontrábamos el profesor adecuado, ¿cierto? No puede ser cualquiera, hay que tener pedagogía, hay que tener muchas cosas, mucho carisma, ¿cierto? Porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Hay mucha gente que se le facilita el idioma porque de pronto ya viene con unas bases buenas o porque con la música... Porque le gusta, porque esa es otra. Le gusta o tiene un amigo gringo, es muy fácil, a una persona que llegue de pronto... El doble gringo. O la motivación, pues, estoy conociendo a un gringo y quedo... Exacto. Entonces, fíjense que es muy importante también tener a aquellas personas que pronto nunca han visto un idioma de ninguna clase y tener esa paciencia, como sí encontramos en la profesora Carla, que vamos a esagatear en el idioma, no vamos a correr primero, no podemos hacerlo, entonces hay que tener cierta paciencia y eso solamente lo logra una persona que realmente haya tenido esa pedagogía, haya tenido esa formación para poder enseñar. Porque una cosa es que tú hables español, ¿pero tú sabes enseñar español? No, yo no sabría eso. Exacto. La metodología es un propuesto. Si enseñarles a leer a los hijos es tan difícil. Sí, pues, uno ya está como a las patadas, un poco, pues, vulgarmente, pero sí, uno no sabe enseñarles. Incluso porque por ahí en un texto leía, decía, nosotros no sabemos enseñarles a los chicos porque les ponemos a leer como palabra por palabra, o sea, no los ayudamos como a contextualizarlos en el idioma. Profe, a mí, por ejemplo, yo no sé si a muchas personas les pasa eso, yo hice el examen, yo presenté el examen sin aprender inglés. Hice creo que dos niveles, si acaso, en la universidad, pero me arriesgué a hacer el examen y lo pasé en la segunda vez. Pero yo creo y sentía, o he sentido que tengo una negación con el inglés. ¿Qué puede pasar ahí? O sea, cuando las personas decimos, intentado, 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 muchas veces aprender inglés, ¿cuál sería como tu recomendación? ¿O qué crees que puede estar bloqueando uno también para poder aprenderlo? Bueno, para uno aprender un idioma, pues primero tiene que existir las ganas, el gusto y la necesidad. Tal vez no has tenido la necesidad así, pues muy exigente para poderlo aprender. También la metodología. Quizás en la forma que lo has aprendido no ha sido la correcta para ti. La más amena. Hay que individualizar porque no todos aprendemos al mismo ritmo ni de la misma manera. Quizás ese ha sido como el inconveniente de muchas personas que han fracasado en el intento cuando empiezan a estudiar inglés o aprender inglés. Bueno, uno cree que de pronto, de acuerdo a la edad, también es la metodología. ¿Ustedes en el instituto tienen, ofertan, digamos, el aprender el inglés solo para personas adultas o también tienen de pronto cursos para niños? En este momento, a partir de los 14 años, diría yo que ya se podría arrancar, ¿cierto? De 14 en adelante no hay problema hasta los 99 años, ¿cierto? Lo único que pedimos es, obviamente, que si la persona sufre de Alzheimer o tiene lagunas temporales mentales, pues obviamente no va a poder porque es algo clínico. De resto, cualquier persona puede aprender el idioma que quiera. Y eso ya lo hemos comprobado. Eso ya es un dato. Profe Carla, porque tenemos otros invitados y queremos que ellos nos hablen de sus testimonios. ¿Qué países ofrecen en este momento becas para irnos a estudiar inglés o para irnos a estudiar otra carrera incluso? Pues no sé, de pronto cuéntanos un poco. Claro que sí. Países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Australia ofrecen programas y becas para aprender inglés. En algunos de esos países puedes incluso trabajar, como Australia, Nueva Zelanda. En Canadá, Estados Unidos no podrías trabajar, pero podrías concentrarte solamente en aprender la cultura, en estudiar y posteriormente acceder a becas para programas universitarios. En Europa, países como Bélgica, Suecia, hay más o menos 137 países a los que ofrecen oportunidades y becas para poder estudiar. Incluso en algunos te pagan por estudiar. No, genial, genial. Es una oportunidad excelente para que puedan aprovechar, no solamente en el programa de inglés y alemán, sino posteriormente aplicar a becas para estudios universitarios, pregrados, posgrados, doctorados, maestría. Además que acá en Colombia a veces es tan complejo y a muchas personas se nos dificulta incluso pagarnos una carrera, ¿cierto? Pues un semestre, una especialización cuesta alrededor de 7 millones de pesos. Y en una pública, pues estoy hablando de la pública. Profe, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Y yo sé que las personas que están y que les interese, obviamente, cualquiera de estos dos idiomas, ya saben que en Alianza Austroalemana pueden tener toda la información, incluso la asesoría también, profe, para de pronto presentarse a ciertas becas. ¿También lo haces? Claro que sí, toda la información. Muy bien, bueno, nos vamos entonces a una notica por parte de MassFeed, que nos trae una información importante acerca del reporte. Recuerden que ellos siempre están con el tema de la actividad física, porque es muy importante, pues, movernos. Y después regresamos con muchísimo más invitados sobre este tema de los idiomas y la alianza con todo lo que viene para Marinilla y todo el Oriente Antioqueño. Entonces, ya en un momentico regresamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Andrés Castrillo Herrera, integrante del gimnasio MassFeed. En el momento le vamos a presentar unos pequeños tips de clase Zumba, en las cuales vamos a tener como, en el momento, salsa, merengue, bachata y porro. Vamos a empezar con merengue. Empezamos con los pasos básicos. Primero en el puesto. Primer paso básico. Cambiamos lado. Tercer paso adelante, atrás. Cuarto paso adelante y atrás, ambos pies. Quinto paso adelante, un solo tiempo, se va. Y por último paso, la B. Empezamos con pie derecho. Este es el último paso de los pasos básicos de merengue. A continuación, vamos a dar por lapso el próximo que es de bachata. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos unos ejercicios, porque también lo que queremos es que ustedes en casa un poquito se despeguen, despeguen esos huesos y hagan... Sí, esos son los que nos han dado algunas orientaciones, no solamente en temas de salud, en la alimentación, en temas de movimiento y hoy, bueno, ya nos van a traer algunos momentos también de rumba y ya saben que allá pueden ir a bailar, a hacer aeróbicos, bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Pero bueno, Gladys, ya tenemos acá dos testimonios. Muy importantes, hoy tuvimos el CED con muchísimas personas, cada uno contándonos desde su experiencia y eso es muy importante. Pero bueno, que sea Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Miguel López, que nos cuente un poco, él fue estudiante de Alianza Austro-Alemana, que nos cuente un poco acerca de esa experiencia y bueno, y por qué decidiste también estudiar el alemán. Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la experiencia con Alianza Austro-Alemana es una experiencia, sinceramente, me sentí, pues yo había estudiado anteriormente otros idiomas en otras academias, pero el trato en la Alianza Austro-Alemana es un trato muy cálido, o sea, la manera como te enseñan a ti el idioma es una manera muy didáctica, no te quedas solamente viendo un tablero y escribiendo y viendo y pegado a un libro, no, o sea, realmente hacemos ejercicios, hablamos, o sea, es muy dinámica la enseñanza y realmente tú sientes que estás aprendiendo, entonces, y alemán, o sea, sinceramente al principio no me llamaba mucho la atención porque tú al principio dices como que uy, no es un idioma muy difícil, pero no, realmente cuando una vez que empiezas a estudiarlo te das cuenta que es, incluso podría decir que en ciertas partes es más fácil que el inglés. ¿En serio? Sí. Bueno, eso ya es una motivación, pero también tenemos a Jorge Iván, Jorge Iván, bienvenido, él es estudiante también en la Alianza y bueno Jorge, cuéntanos qué te motiva a estudiar el alemán. Bueno, la verdad, lo más importante, lo que más me ha motivado, pues es mi hijo, mi hijo hace parte de este proceso desde que arrancamos precisamente. Yo pienso que uno como padre es responsable también de vivir estos procesos con responsabilidad intensamente, ¿cierto? Para poder que ellos desarrollen esas competencias también, ¿cierto? Sí, claro. O sea, además porque pues la comunicación asertiva entre los padres y los hijos es fundamental, ¿cierto? Y para eso, pues si mi hijo está hablando alemán, no aprenderá a la misma velocidad que él, pero el compromiso es aprender, aprender a comunicar. Por ejemplo, Jorge, ya es una experiencia muy bacana porque no hay edad para aprender un idioma, es simplemente disciplina y ganas, ¿cierto? Porque muchas personas dirán, no, pero yo a estas alturas que me voy a poner a estudiar un idioma... No, es un hombre muy joven y dégame el favor. No, es que no le estoy diciendo por eso, pero por ejemplo, un chico, un chico de 6 años, 10 años, 15, por ejemplo, Miguel, Miguel, ¿cuántos años tienes? Uno nos puede decir, ¿verdad? 20 años. 20 años, ellos dirán, bueno, están como en ese proceso y querrán salir un poco más fácil del país, pero primero Jorge también tiene esa motivación. Sí, a ver, lo más importante, yo soy un amante de la academia, o sea, yo soy profesional y uno realmente tiene que brindarle a los hijos eso, la educación, la educación para los hijos es fundamental, pero para brindar educación pues hay que ser educado, ¿cierto? O sea, para capacitar, hay que capacitarse, hay que capacitarse para enseñar, ¿cierto? Entonces yo pienso que la interacción que podemos tener con nuestros hijos pues se fortalece aún más cuando vivimos la misma experiencia. Claro, claro, se meten en el mismo cuerpo, entonces mira qué bonito y eso hace parte también como esa corresponsabilidad en el acompañamiento con los hijos, pero tenemos que Miguel, bueno, que es también un muchacho supremamente joven, tiene 20 años y ya tiene competencia aquí en el alemán y en el, pues obviamente el español que es la lengua madre, pero tú estudias el alemán porque también me imagino que tienes alguna proyección, o sea, tienes algunas ambiciones de salir, o si ya has salido del país, entonces cuéntanos cómo es, cuál es ese deseo que tienes ahorita de pronto inmediato pues para utilizar también el idioma que ya aprendiste de alguna manera. Bueno, sinceramente, pues yo los proyectos que tengo con el alemán son bastantes, o sea, este idioma, sinceramente me encanta el sistema educativo de Alemania, me encanta también que la cultura es muy puntual, o sea, mejor dicho, pues también puede que sea también mucho estereotipo eso, pero realmente, o sea, esa manera como de organizarse, o sea, pues me parece, me llama mucho la atención y yo en este momento pues tengo proyectado, sí, tengo proyectado salir del país, primero de, o sea, ir como por así decirlo de voluntariado, porque ahí puedo, es como una experiencia, o sea, puedo trabajar y mientras tanto puedo reforzar también mi idioma alemán y posteriormente sí tengo pensado empezar a estudiar en alguna universidad alemana o austriaca o por los alrededores. Pero cuando hablas de voluntariado, ¿a qué te refieres? ¿Con alguna ONG, alguna organización, no sé, que es gubernamental? ¿A qué te refieres cuando hablas de voluntariado? Me refiero, hay una organización muy buena que, pues, esta organización mágicamente tiene algunos convenios con algunas universidades, creo que solamente con una en este momento en Colombia que creo que es la nacional, pero esta organización me llamó mucho la atención, me entré de ella, fue por un amigo y entonces él me contó esta organización, yo tenía pensado de irme primero como au pair. Bueno, explícanos eso, au pair, ¿qué significa au pair? Porque la profe también lo mencionó, pero para que las personas que nos están viendo o Raquel, como quieras. Y ya Raquel nos complementa. Bueno, cuando tú te vas de au pair, simplemente, o sea, consiste más que todo es como hacer un trabajo como un niñero o una niñera. Ok. Pero durante este tiempo, por lo general, te entregan una familia, o sea, hay una familia que se encarga de recibirte. Esta familia te pone a ti unas tareas, tú vas a tener que, por lo general, vas a tener que cuidar unos niños, o sea, prácticamente. Ya de acuerdo a esto, la familia, o sea, te va diciendo más o menos qué tareas quieren que hagas, obviamente todo esto está organizado, tú vas a trabajar ciertos días, también te van a dar unos días de descanso. Y aparte de esto, tú mientras tanto vas estudiando el idioma. O sea, por lo general, este servicio de au pair se hace más que todo para que tú vayas aprendiendo el idioma. O sea, ellos te separan un tiempito para que tú vayas estudiando, por lo general, es con una academia y a veces la misma familia, pues, por lo general, la misma familia te paga este curso. Acá en Marinilla incluso tenemos varias chicas que están en Alemania, creo que en ese sistema, varias, pues, conocidas incluso, y que uno las ve en esa función, cuidando, pues, algunos niños y, bueno, también haciendo y perfeccionando un poquito el alemán. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿cómo va tu proceso de aprendizaje? Para que vayamos ya un poco también cerrando y ya luego Raquel termine dándonos esa información de contacto, bueno, redes sociales y todas esas otras cosas. Bueno, tenemos una fortaleza. El Instituto tiene una fortaleza que es precisamente un grupo tan pequeño. Eso hace que el aprendizaje sea más ágil y sea muy de persona a persona, ¿cierto? Muy personalizado. Entonces es fundamental. No es fácil, la verdad, no es fácil este proceso. Yo ya pasé del primer nivel, él a uno, mi hijo ya va... Va volando. Va volando en el B1. Sí, en el B1, además, pues, de que para él se le hace más fácil porque ya está en el nivel 15 de inglés en el Colombo, entonces se le hace más fácil. Pero la verdad, la invitación es a que nosotros, como papás, participamos de todos estos procesos. Pues, mire, no sabe la satisfacción que uno siente cuando se da cuenta que su hijo, que uno hace parte de ese proceso de formación y lo está viviendo y lo está sintiendo con su hijo. Y que tiene un par, pues. Y él, eso, casi que un par ahí, bueno, me hablas, te hablo, me cuentas, te cuento. Entonces, eso, eso, es un aliciente, un aliciente muy especial, pues, para él como hijo y para uno también, pues, porque yo quiero explorar, o sea, uno no puede dejar de explorar, ni de explorar, ni de soñar. Hoy tenemos la oportunidad, que nunca la habíamos tenido en Marinilla. Tenemos la oportunidad de estar con Alianza Austro-Alemana, entonces, la invitación es muy especial para todos, no solo los niños de 14 años hacia arriba, sino los papás también. Aquí hay muchas oportunidades, además, nunca es tarde para aprender. Eso te iba a decir, Jorge, es muy importante eso, porque, mira, nos han metido en la cabeza que es que un segundo idioma es muy complicado de estudiarlo después de, pues, algunos años, que es mejor cuando está un niño, cuando está joven. O sea, mentira, o sea, siempre que tengas la posibilidad, siempre que tengas las ganas, será la gran oportunidad para hacer las cosas. O sea, la plástica del cerebro nos permite, obviamente, siempre hacer los aprendizajes. Raquel, bueno, rápidamente, nos quieres como hacer una anotación, y muy importante que al final también nos des, pues, la dirección, los teléfonos de contacto, porque esto está muy interesante, y quiere estudiar inglés y alemán en la Alianza. Sí, lo que le quería decir a todos ustedes es que la edad no importa, como dice Jorge Iván, está muy bien, solo son las ganas, nosotros tenemos la calidad, el profesorado, todo, ya las ganas las pone cada cual, ¿cierto? Hemos tenido estudiantes de 62 años, 63 años, porque lo necesitan para casarse, y lo han pasado. Entonces, eso. Pues, es maravilloso, todo se puede. Esa es la contación que se quería hacer, entonces, no, la invitación de verdad, que vale la pena, vale la pena vivir esta experiencia, esto no lo hay en otras ciudades de Colombia, en casi ninguna, por favor, o sea, aprovechemos. Hay que aprovechar. Bueno, se pueden comunicar, entonces, en Alianza Austro-Alemana, al 323-583-5204, aquí en Marinilla, la dirección para que ustedes puedan acercarse, es calle 28, número 4486. Para ser más exacto, porque nosotros los marinos somos así, si ustedes llegan a, ahí al rompo de la 28, por la pista de bicicross, siguen un poquito más, como por esa vía, si se fueran a meter para el Caravanes, para Villas de Lato, bueno, todos por ahí van a encontrar ese, la escuela, el instituto, para que vayan y pregunten, o sea, mínimo vayan y pregunten si quieren y se están pues solamente con esa chispita, y ya luego allá yo sé que ellos con la información les van a, les van a motivar para que hagan más. Miguel, ya para cerrar, ¿qué les dices a los chicos que están estudiando, o que quieren estudiar alemán, o que quieren estudiar inglés, o cualquier idioma? Y bueno, ya pues para despedir el programa también. O también, quienes no quieren, les parece que eso es muy difícil, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Pues yo les diría que realmente tener un segundo idioma es muy, realmente es muy útil, o sea, te abren muchas oportunidades laborales, incluso también pues, o sea, pues estudiantiles en el exterior, o sea, solamente si quieres salir, incluso también de comunicación, o sea, créeme que yo pues, por ejemplo, con el inglés, tengo amigos que también hablan inglés, que no viven aquí, por ejemplo, que son de otros países, por ejemplo, de Australia, de Londres, o cosas así, que hablo con ellos por internet, lo que tú decías al principio, el programa que por redes sociales conoces mucha gente así, y pues tener un segundo idioma, o ese estrés, o hasta, pues todos los que quieras tener, te ayuda mucho a poder comunicarte, entonces, realmente es una gran ayuda, y nunca está de más. Muy bien, bueno, nos vamos, recuerden entonces buscarlos también en la página de Facebook, Alianza Austro-Alemana, para que ahí también encuentren información, vean todos los testimonios y de las personas que han sido capacitadas, Gladys, muchísimas gracias por un programa más, a ustedes también, muchas gracias, a la profesora Ulrike que estuvo acá con nosotros, a Carla, felicidades por ese proceso que tienen, y bueno, a todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias, y bueno, invitadísimos para que vayan a Alianza. A aprender un segundo idioma, importantísimo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.